señores preparen VHS debe haber todavía en las casas no? preparen su set of box grábenlo en el USB preparen todo capten en este momento LTP online, comienzan a grabar en su computadora porque lo que hoy van a tener es extraordinario incluso puede servir de regalo de navidad a sus papás no? a toda la familia porque es extraordinario lo que tenemos con el gran David Castro, señores ahí está antes que nada me siento privilegiado de estar al lado de un grande y como decíamos cuando llegó justamente acá y nos decía, que es eso? pues son sus éxitos y son increíblemente todos suyos y todos han sonado de una manera extraordinaria así como decía, en los minibuses en los taxis en las calles, las caseritas en todo lado y obviamente y en los conciertos es así tal cual una historia y una vida que viene todavía con mucho más y con una película que nos va a contar seguramente cuando lleguemos al tema pero dispuesto al reto del Cude Show vamos nos logramos eso gracias yo piel de gallina total hace ratito porque empezó a tocar la guitarra y yo dije no vamos con el primer tema a ver vamos a ver este y me cuento un poquito también hemos hablado del tema Luna Amiga el tema que volvió que fue ese segundo momento ese segundo aire la verdad que con ese tema nos hemos vuelto a a parar como se dice tal cual y fue un exitazo total si rompiendo paradigmas como te decía porque estábamos más antes con la música Tex-Mex y hemos entrado con esta canción con la música Villera y fue fue exitazo fue exitazo no solamente en Bolivia en todo lado increíble y muchos éxitos ¿cómo suena? ¿cómo es? un pedacito chiquito de Luna Amiga ¿cómo te digo? bueno Freddy adiós no, no me haga eso no, no, no ¿por qué? tiempo que no toco la guitarra ya no, no hay problema en realidad aunque no crea el gran David Castro no creo que muchos estén esperando verle tocar la guitarra quieren escucharlo cantar así que olvídese de eso el acompañamiento está ahí usted lo sabe y es disfrutar de esto a ver luna luna amiga dile que la quiero que me muero por su amor luna dile que yo la espero cada nochecita junto al río la espero quiero pedirle perdón por esa mi cruel traición y entregarle mi pasión con solo un beso un beso de amor quiero pedirle perdón por esa mi cruel traición y entregarle mi pasión con solo un beso un beso de amor por Dios no puedo creerlo no puedo creerlo no puedo creerlo lo voy a porque mira si no no nos va a alcanzar el tiempo y la gente va a decir no puede hacerme eso capo ay por favor no va a salir no puedo creerlo no está bien a ver qué tema no lindo le lleva qué inspiración por Dios vamos con otro a ver veamos qué viene por Dios no puedo creerlo se viene el segundo oh por Dios gracias por tu adiós qué tema de qué disco es este de él ese es del segundo del segundo disco no puedo el segundo disco qué exitazo ¿no? ¿quién dice que no se puede? este este tema es composición de Aníbal Pastor lo grabó Ana Bárbara también y justamente en una última visita por México tuve contacto con el maestro Aníbal Pastor para quien voy a grabar cuatro canciones ya pero hechas para mí qué lindo qué lindo qué hermoso es que es cierto este tema ha salido ha roto fronteras ¿no? con con lo que han hecho ustedes ¿y cómo sonaba? a él le gustó mucho porque se le puso la zampoña sí ¿no? sí sí salió lindo y ahí el pasito ¿no? eso cuando crees que yo estoy ausente y me sientas lejos de tu vida yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor aunque he sido tanto tiempo tuyo aunque sigas siendo tú mi mundo si he sabido tanto tiempo amar bien sabré olvidarte como lo haces tú como creerlo yo te juro que rincón lo habrá sin reproche te recordaré y si vuelves hacia mí los ojos te diré cariño gracias por tu adiós ¡oh no por favor! ¡vamos por Dios! disculpa no se ve no como pues por Dios quería cortar y no sabía dónde yo le dije no 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 tiene que seguir tiene que seguir no esto es increíble no puedo creerlo esto es impresionante a ver vamos vamos dando vueltas y a ver cuál sale y ahí se viene a ver todo lo aprendí de ti toda una historia como dicen acá este monazo ¿este qué disco? ¿cómo fue? igual del segundo segundo fue por favor del mismo autor mismo autor capísimo no llores amor si besé mi piel huellas de otra boca saliste con él ayer me enteré hoy a mí me toca ayer te mentí no estuve en rango con ningún amigo solo quise hacer lo que me haces el cielo es testigo que todo lo aprendí de ti y que quieres que te diga todo lo aprendí de ti y eso debería saberlo no me culpes si te miento si te hago el cuento si no te soy fiel todo lo aprendí de ti porque tú me enseñas todo lo que hoy me echas en cara tiene lo que hasta bueno ni modo que todo lo aprendí de ti me la haces me la cobro por dios por dios por dios no puedo creerlo que temor que temor que temor otro venganza se da cuenta lo que ha marcado la historia que ha marcado estos temas es impresionante es impresionante a ver vamos con más de nuestro amor oh por dios no si que tal no puedo creerlo creerlo que lo metemos no a David Castro señores a ver esto es bueno a ver de nuestro amor que más recuerda si una canción la noche aquella que te entregó a aquel poema que se inspiró en mi tristeza porque aquella noche pues se diría que todo ya no sería como antes para mí pero que bonita aquella noche cuando dos que sanan se despedirían así era de esperarse cuando yo la había alejado se para siempre de mi lado yo jamás había llorado por su amor pero esta vez lloré no por dios no puedo creerlo voy a llorar es que es increíble oye como lo canta ¿no? o sea es que es toda la es increíble te voy a matar me pones en aprieto que hermoso que hermoso por dios no puedo creerlo vamos a hacer un par más de estos y quiero sacar voy a buscar el tema pero a ver vamos a ver yo voy discriminando ya a ver este ¿qué dice? esta la discriminamos a ver, a ver ¿cuál era? para que vean ¿sí? dime he creído olvidado el pasado ya uno encontraba en tus ojos amor ese fuego que vive en mi alma y no logra apagarse he creído olvidado el pasado ya uno encontraba en tus ojos amor ese fuego que vive en mi alma y no logra apagarse así me gusta discriminar este todavía no con este vamos a cerrar me lo voy a guardar aquí ya vamos con este a ver ingrata lo discriminamos como ingrata vivirás ingrata morirás igual que por tu amor yo estoy muriendo a ver vamos así vamos a ver vamos a escribir este a ver este a ver este todavía temón papá para y sé que el tiempo cura las heridas pero yo comprobé que no es verdad porque hace tiempo que me duele tanto el corazón porque tú ya no estás dicen que con el tiempo todo sana pero yo comprobé que no es así porque te extraño en cada mañana después de haber soñado yo de ti es que todavía todavía siento quererte es que todavía hasta este día yo pienso en ti es que todavía todavía siento adorarte que mala suerte que tú ya no estés aquí que mala suerte que tú ya no estés aquí no puedo creerlo que hermoso por favor no puedo creerlo estamos bien a ver vamos discriminamos un poquito me voy a hacer criticar con mis amigos guitarristas no como ya no importa no lo olvidaré oh que temón que temón pero no la cantamos no 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 un pedacito un chiquitito porque tanto porque tanto nos quisimos porque tanto nos amamos ahora que ya no la tengo no la olvidaré eso no 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 la olvidaré oh Dios eso a ver esta también que se vaya a ver esta que bien se ve que bien se ve ella feliz bailando alegre en el salón esta le fuiste a su corazón y yo me muero de dolor que bien se ve ella feliz yo solitario en un rincón estoy brindando por este amor que bien se ve ya me olvido no no ya vamos vamos creo que esta te desafío te desafío a que me quieras a que me pruebes solo una vez y te aseguro que jamás me olvidaré atrévete y pruébame te desafío a que me quieras a que me pruebes solo una vez y te aseguro que jamás me olvidarás atrévete y pruébame esto está bueno lo voy a lograr lo voy a lograr lo voy a lograr a ver esta nostalgia nostalgia tengo de ti de ti de ti nostalgia de aquel día que me dijiste adiós 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 vida mía nostalgia porque tu adiós me supo siempre un te quiero no supo nunca jamás 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 te voy a olvidar me olvidése que lindo cachacho ahí está a ver oh cariñito pam 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 parán paran pam 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 lloro por quererte por amarte y por besarte lloro por quererte por quererte por amarte y por besarte y000 Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Señores, estamos llegando al final. ¿Cuántos temas me estoy olvidando? No, pero este sí, este sé que todos los hombres lo hemos cantado. Amor se escribe con Jan. Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido, pero también que de todo soy el que más has sufrido. Y también eres bien sabido que amor se escribe con Jan. Cuando aqueliste el alma, un día te dice adiós. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Si adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorar, cuando me quedé sin ti. Señores, señores, perdón, ¿cantamos el primer hit? No, porque quieres hacerlo de la izquierda. No, 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 este es otro. El primero que grabó. De nuestro amor. Ya hemos cantado. Ya hemos cantado, ¿no? Ya hemos cantado, ¿no? ¿Dónde está? Ah, aquí está. Señores, nos vamos a despedir con este. ¿Tema que ha hecho llorar? Añoranzas, un tema que se viene con un sueño del gran David Castro. ¿Qué se está preparando con Añoranzas? Que que ha inspirado, ¿verdad? Bueno, esta canción, Añoranzas, muy pronto yo creo que va a ser. Te dije que tenía, me siento dos veces bendecido. Yo creo que esta va a ser una tercera y la mejor. Porque no solo se va a convertir en un éxito musical, sino en un éxito cinematográfico. Eso. Así tiene que ser. Muy pocos artistas creo que logran hacer su película. Y este es un sueño largamente acariciado. La película yo creo que va a ser el boom. Y la película de todos los bolivianos, yo creo, porque estoy poniendo todo, todo, todo mi esfuerzo. No solamente económico, sino todo mi cariño, todo mi pensamiento está en esta película. Que yo creo que va a marcar un hito dentro de la historia del cine boliviano. Qué bien. Y así tiene que ser. Añoranzas marcó, como habíamos hablado, tuvo un videoclip que estaba adelantado a su tiempo, que era un tema tropical, que tenía una historia de por medio dentro de su videoclip. Y eso ha sido algo extraordinario. Y este tema también marcó una llegada del grupo, de David, a un público que lloraba, pero con esta ley, ¿cuántos miles de bolivianos habrán llorado en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, con este tema? Sí, muchísima gente, muchísima gente. Yo creo que también esta película va a reflejar justamente eso, la vida de toda la gente que se va fuera de su tierra. Y la pasa, no es como muchos pensamos, que están en un país lindo y la están pasando lindo. Totalmente. Sufren, extrañan su familia, su comida, sus costumbres. Es así, ¿no? No, pero tampoco es puro lágrima, ¿no? Es también, están disfrutando. Por algo también está ahí. Por algo están allá. Claro. Por algo también. Añoranzas, señores, y con esto nos despedimos con el gran David Castro. Es increíble lo que hemos vivido ahora. Esto se llama un abuso, pero un abuso que va a quedar en el corazón de todos ustedes. Esto va a quedar en la memoria porque esto ha marcado no solo una época, sino la música de un grande, de la música boliviana. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, gracias a ti. Mira, no te pregunto cuántos años tienes, pero posiblemente tus papás te han fabricado con estas canciones. Por todo esto. Gracias, gracias. Es un honor que me haya dicho noventero. Ah, ya vale. Está bien. Muchas gracias. Es cierto. Esto está marcado una época y sigue marcando. Y va a seguir marcando. Gracias. Gracias por la entrevista. Vamos con Añoranzas. A ver, vamos. Un abrazo, vamos. Señales, pero antes del tema, antes del tema y el último de Añoranzas, vamos a Realidad Perdida, ¿qué les parece? Y luego cerramos con el tema. Así, picadito se los dejo. Vamos, Realidad Perdida. Y luego vemos con más.